Pero ahora lo estamos entrevistando porque está ayudando a la agrupación Fuerza Popular en esta defensa de sus votos. ¿Cómo está, doctor Altuve? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por la invitación, pero quiero aclarar que yo actúo de manera independiente y no estoy participando en ninguno de los grupos de Fuerza Popular. Yo opino por mí y ante mí y no tengo participación ni en la campaña ni tampoco en esta organización de la defensa electoral. Ok, o sea, usted no va a defenderlos, digamos, en ninguna de las instancias del Jurado Nacional de Elecciones. No, en lo más fin. No, no, yo estoy opinando por mí y ante mí. Ok, muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando de opinión y hablaba, Ahora, empecemos por lo último que hemos conversado con la señora Flor Pablo sobre la reestructuración que se viene ahí en el Partido Morado. ¿Tendría que venir una también en Fuerza Popular? Hay algunos que decían que si hubiera postulado Kenji Fujimori en vez de Keiko Fujimori, las cosas hubieran sido distintas. ¿Usted qué opina? Bueno, mire, la señora Flor Pablo es miembro de su partido y podrá ella opinar. Yo no soy miembro de Fuerza Popular y ellos tendrán que encontrar los canales propios y meterse en casa ajena siempre es antipático y ellos tendrán que evaluar. Más aún si todavía no se ha decidido la victoria de un candidato o no. Entonces, como no podemos decir quién ganó y quién perdió, según lo mismo que dice el jurado, pues en todo caso no podemos adelantar una opinión sobre ese aspecto. ¿No se anima usted a opinar que si hubiera sido Kenji Fujimori el candidato no estarían en esta agonía? Bueno, en esta agonía no se está porque el candidato, sino se está por las irregularidades y las múltiples dudas que se han generado. Eso ha podido pasar con un candidato o con otro. El señor López Aliaga se ha quejado en la primera vuelta y ha mostrado evidencia de que le ha pasado cosas similares y es otra agrupación. Ya estamos hablando de dos agrupaciones y el partido aprista se ha quejado de que ha sido excluido del proceso de manera irregular. Ya tenemos tres agrupaciones. Entonces, no podría yo dar por cierta que los errores son de los grupos políticos, sino hasta ahora la evidencia para mí son las irregularidades del proceso. No, pero podría, o sea, si hubiera una ventaja muy amplia a favor de la candidata Keiko Fujimori, las cosas serían distintas, ¿no es cierto? Pero aparentemente no. ¿O usted cree que por estas irregularidades es que la diferencia de votos es tan corta? Pero, por supuesto, si tenemos colegios donde no hay un solo voto para una candidata, tenemos zonas donde se ha votado de una manera abrumadora actas que demuestran que no se ha votado por un candidato cuando en la primera vuelta sí se votó por ese candidato en esos mismos lugares. O sea, para mí, yo hablo por mí, el nivel de irregularidades es inmenso y obviamente desequilibra cualquier resultado que se pueda tener en estas circunstancias. Por lo tanto, yo no puedo hacer un balance de la actuación de un candidato si se le hace trampa. Hasta que se le hace el resultado, sí, lo entiendo. Y además, si las evidencias de la trampa son enormes, ¿no? Y, ¿quiénes han montado esta trampa que usted te asegura es muy evidente? ¿Por dónde viene? Porque, claro, cuando hay, digamos, en el poder está una fuerza, una agrupación política y tiene a su candidato o hay una reelección, como ya hemos visto en otros países y como lo hemos vivido acá también, se entiende, ¿no es cierto?, que las instituciones electorales, pues, estén, haya gente del gobierno, qué sé yo. Pero, en este caso, ¿cómo es que se ha gestado esta trampa? ¿Cuál es la versión o cuál es su hipótesis? Claro, a ver, número uno, los gobiernos pueden tener sus candidatos, aunque no sean de su propio partido. Ya, ya, eso también puede ocurrir. Pero, más allá de eso, de entrar en la especulación... O sea, ¿el señor Sagasti estaría detrás de estas irregularidades? No, yo estoy, o sea, ante la hipótesis de que solamente un gobierno favorece a los suyos... No necesariamente. ...eso no necesariamente es así. Ok. Puede un gobierno favorecer a un partido o grupo amigo o más cercano o que le guste más que otro. O sea, eso es una hipótesis que podría ocurrir. Ok. No lo estoy diciendo como un hecho, sino lo estoy diciendo como una posibilidad. ¿Qué existe esa posibilidad? Y, número dos, el día de la elección se encontró a personeros de la agrupación del señor Castillo con votos en varios lugares del país. Entonces, ¿qué hace un personero con votos? Y fueron denuncias públicas. A esa se refiere, a las denuncias que se hicieron públicas en ese momento, por la intervención del Ministerio Público de la Policía. Pero la policía y los fiscales han encontrado eso. De acuerdo, sí. Los pasamos en vivo, creo, todos los canales, además. Por supuesto, ustedes lo han visto, ustedes lo han transmitido, y ahí tiene usted la respuesta a su pregunta. Pero son tres o cuatro. Acá estamos hablando de una trampa. Perdóneme. Son tres o cuatro los que se descubren. ¿Y cuántos no se descubren? Y después viene la evidencia de las actas, en las cuales, en lugares donde había votos de la señora Fujimori, habrá el cero. Donde usted encuentra firmas falsificadas, muertos que votan, muertos que presiden o participan en mesas, menores de edad que participan en mesas. Por favor. Y eso no estamos hablando de una pequeña cantidad. Estamos hablando de una enorme cantidad. Entonces, tres son encontrados. Y todo lo que no es encontrado tiene reflejo en irregularidades de las actas. Entonces, esto es una cosa muy grande. Sí. Sí. Es una cosa que no diga, ¿no? Sí. Y los observadores que han estado el día de las elecciones, ¿qué papel habrían jugado entonces? ¿Y por qué no han hecho estas denuncias? ¿Qué piensa? Los observadores pueden observar o pueden no observar. Usted ha visto un video de cómo han actuado determinado grupo de observadores. Entonces, vienen a hacer turismo electoral y se van a comer, violan la reserva que existe, la prohibición de la ley seca, están en una cuchipanda, felices y contentos, y todo lo demás, y no observan nada. Entonces, si ese es el tipo de observador que haya venido al Perú, entonces, usted mismo tiene esa respuesta porque es un video público que todo el mundo ha visto como todos los observadores. Entonces, no han observado mucho. Y usted me dice, también hay otros grupos. Sí, la OEA. La OEA dijo que no vio nada, tampoco vio nada en Bolivia, y se determinó que en Bolivia se tuvieron que anular las elecciones porque hubo un fraude. Entonces, el mismo grupo de organización que dijo que no pasó nada en Bolivia y se encontró el fraude, dice lo mismo. Entonces, pasan esas cosas. Lamentablemente, no pueden ver todo el proceso, ven una parte, y obviamente no se percatan de toda la magnitud de lo que sale todos los días. Y los miembros de mesa, los miembros de mesa que son como, digamos, la primera autoridad, ¿no es cierto?, a ese nivel. A ver, yo discrepo de ese criterio y le voy a decir por qué. A ver. Porque aquí se está tratando de vender que la responsabilidad de la regularidad del proceso es de los personeros que son facultativos. O sea, no es obligatorio que haya personeros, pero la responsabilidad es del que es facultativo. Sí. Las personas que van un día, un día, durante toda la jornada, a estar en la mesa, resulta que ellos son los responsables y la OMP, que es la que organiza, ah, no, es el que organiza. No tiene la responsabilidad. No, señor. La responsabilidad pública de la idoneidad y la veracidad del proceso es de la OMP. Y si la OMP no ha cumplido su función, es un organismo público. Aquí no es la culpa de los ciudadanos que van un día o de los personeros que no están obligados a eso. Entonces, la OMP tiene muchísimos cuestionamientos. Ok. Ahora le pregunto sobre la OMP, pero continuando con los miembros de mesa, en caso, digamos, avanzaran estas pedidas de nulidad hasta el Jurado Nacional de Elecciones y en algunos casos se habla de falsificación de firmas, ¿no?, en las actas, esas firmas que han sido de miembros de mesa. Entiendo que tendrían que iniciarse acciones penales contra miles de miembros de mesa. A ver, número uno, esto, para la magnitud que tiene, no es simplemente una pequeña organización criminal, aquí se ha montado una gran organización criminal que además tiene a un testigo o cómplice, confeso, que en un audio dice que ha ocurrido y que además contratistas del jefe del partido del señor Castillo han participado y el Ministerio Público hasta ahora ni siquiera ha habido una indagación. O sea, ya hay un confeso que dice que esto ha sido una organización inmensa y si esas personas han permitido que se falsifiquen firmas, han participado en la falsificación de firmas, una vez que las actas sean anuladas porque no pueden tener valor, tienen que pasar para que se identifique a los responsables y se personalice la sanción en el Ministerio Público, no es al revés. ¿Usted se refiere al señor Quirós? Por supuesto, el señor Quirós ha confesado en un audiante un periodista independiente que ha participado, conoce o sabe de lo que ha ocurrido. No entiendo por qué no lo han llamado a hacerle una indagación, no digo que lo detenga, pero por lo menos una indagación el Ministerio Público no hace nada. Aquí hay hiperpunición para unos e impunidad para otros. Entonces, continuando con ello, usted dice que esta es una organización, sería una organización criminal muy grande y por eso le pregunto ¿en qué lugar estarían estos miembros de mesa que han sido elegidos al azar? ¿Cómo quedarían ellos? ¿O qué fueron? Escúcheme, no todos los miembros de mesa son los elegidos. Cuando los elegidos no van, asumen los que estaban ahí y los que estaban ahí pueden haber ido expresamente y organizados para tomar la mesa porque no todos los miembros de mesa son los elegidos. Entonces, como no asisten, vienen los sustitutos que son aleatorios al azar. Bueno, discúlpeme, queda demostrado que con una organización de esta magnitud puede ocurrir y ya lo estamos viendo no ha ocurrido solo en el Perú ha ocurrido en Bolivia ha ocurrido en otras partes en Austria se anularon las elecciones por menos irregularidades de las que hay en el Perú en este momento y entonces eso nos lleva a la responsabilidad de los órganos electorales que cuando están ante un trabajo que no ha salido bien tienen ellos que asumir la responsabilidad de no llevar políticamente al Perú a una división que puede ser mucho más grave Usted hizo una crítica directa a la OMP que ellos son los responsables y también al jurado porque el jurado está resolviendo con cuatro miembros y no con cinco y es un jurado mutilado o sea, no solamente es una crítica a la OMP por no haber cumplido sus funciones que también la critiqué en la primera vuelta cuando dio una instrucción que perjudicó a una gran cantidad de ancianos Sí, y hubo un cambio ahí pero ahora ¿cuál es la crítica? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer la OMP? A ver, si esas actas las estamos viendo con fallecidos en las mesas con menores de edad con firmas de falsificación los funcionarios de la OMP ¿dónde estaban en esos colegios? Cuando reciben esas actas actas que se abren y se cierran en cinco minutos actas que no tienen cero votación de un candidato que en quince en quince mesas de un solo colegio es estadísticamente imposible ¿dónde está el organizador del proceso para tener calidad total sobre la garantía? Porque el que garantiza que el proceso entre el voto y el acta es idóneo es la OMP Entonces, caray Bueno, la respuesta de la OMP es que cuando han llegado a ellos actas que tenían aparentemente algún problema alguna irregularidad pues esas han sido enviadas a los jurados electorales especiales por eso es que se demoraron varios días en contabilizar todas Ya, y dígame usted las actas que se encuentran en este momento con pedido de nulidad Sí Ellos las dejaron pasar Aparentemente Bueno, entonces ¿quién tiene que cumplir su trabajo? Bueno, cuando el Jurado Nacional de Elecciones digamos emita un juicio sobre ello ahí me imagino que habrá que hacer las evaluaciones Vayamos ahora al Jurado Nacional de Elecciones porque serán ellos los que al final de hecho si es que esto en los jurados electorales no prospera van a apelar de todas maneras hasta el Jurado Nacional de Elecciones ¿no es cierto? ¿En ellos sí se confía o tampoco? Porque ya veo que también hay una crítica Entonces, ¿a quién entonces apelar si es que tampoco confía en el Jurado Nacional de Elecciones? Yo, yo lo que le digo es, aquí tiene usted un jurado que es el que tiene su responsabilidad un jurado que tiene una responsabilidad y que tiene críticas y dudas muy razonables Si ellos actúan conforme a derecho y encuentran una solución que no mantenga la duda no solo razonable sino la certeza de una inclinación o de una resolución indebida habrán logrado su cometido y a pesar de todas las críticas lograrán la paz social en el Perú pero si ellos resuelven mal y a pesar de que se dan cuenta de todos estos vicios y los tienen sobre la mesa no resuelven bien o anulan las elecciones si fuera el caso que se evidencia todo esto como ya para muchos es claro pues entonces ellos serán responsables de una decisión poco prudente no serán jurisprudentes sino serán jurisprudentes ¿y cómo sería resolver mal? porque pareciera eso más bien algo subjetivo ¿no? o sea si ellos tienen que resolver ellos tienen que resolver de acuerdo a derecho y si encuentran la evidencia que para medio país es clarísima de estos vicios medio país no es abogado ¿no es cierto? o sea tendremos que remediar y especialistas electorales ¿no? que entiendo los magistrados tendrán que saber no se prueba lo evidente y la gente no necesita un abogado para saber que le han robado no necesita un abogado para saber que un juez es prevaricador no necesita un abogado para saber que un juez es choro no necesita un abogado para saber que hay un cuello blanco y no necesita un abogado para saber que hay un cuello morado entonces el pueblo está consciente de que aquí hay esas irregularidades son muy graves no saber pero sí para sentenciar ¿perdón? no para saber o sea usted dice no se necesita un abogado para saber que es un choro pero sí para que digas tú eres el choro o sea para sentenciar si necesitas un juez ¿no es cierto? por eso es que ese tribunal tiene que actuar de una manera recta y llegar a un veredictum es decir a una verdad que el pueblo considere que es cierta porque si no no va a ser reconocido un gobierno usurpador eso es muy claro y la gente que quiera o crea que aquí se va a imponer un gobierno fruto del robo de la usurpación de facto está equivocada muchos no lo van a aceptar doctor Altuve para ir terminando o sea si el señor Castillo para usted que ya nos ha dicho que no representa legalmente a fuerza popular pero para usted si el jurado nacional de elecciones proclama al señor Castillo desestimando todas estas actas que se han pedido sean anuladas entonces usted dice que ha habido irregularidad y que no tiene legitimidad el señor Castillo dependiendo de cómo es la resolución porque yo no puedo agarrar y decir sin leer cuáles son los fundamentos el jurado no puedo adelantar y decir ellos no han actuado con forma de derecho pareciera por eso le pregunto que vaya un sustento y usted dice si tiene razón acá fuerza popular se equivocó no había por qué anular yo no puedo adelantar y decir si no le dan la razón a quien a mí me parece ahorita ellos han actuado mal no yo tendré que leer la resolución pero lo que le digo es que dentro de toda la evidencia del fraude si ellos no consideran la evidencia de los vicios y de la actuación viciosa y fraudulenta de la otra parte el criterio que pueden tomar es un criterio muy muy peligroso y puede obtener un resultado de desconocimiento de muchas personas muy bien muchas gracias doctor por haber estado con nosotros esta noche muy amable muy buenas noches vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre todos estos términos técnicos que tal vez algunos de ustedes no han logrado entender se está hablando mucho de esto de las actas impugnadas las que se están pidiendo nulidad y cuántas hasta el momento están qué pasaría con este conteo ya el 100% de la OMP si en la última instancia en el jurado nacional de elecciones dice no hay que sacar un acta dos actas tres actas qué pasaría con ese conteo vamos a volver con todo eso luego la pausa